El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una sorpresiva visita a la refinería de Salamanca, Guanajuato. Arribó en un discreto convoy a la refinería de Pemex, aparentemente para revisar trabajos de mantenimiento, y permaneció en las instalaciones por más de dos horas. Según medios locales, AMLO revisó los trabajos acompañados a los encargados de la planta e hizo referencia al presupuesto que será destinado al mantenimiento de la planta.